siempre, generalmente, a menudo, a veces, raramente, nunca, rápidamente, lentamente, silenciosamente, ruidosamente, felizmente, tristemente, cuidadosamente, descuidadamente, brillantemente, oscurecidamente, bien, mal, claramente, no claramente, completamente, parcialmente, simplemente, complicadamente, pronto, tarde, temprano, ahora, luego, hoy, ayer, mañana, ya, todavía, realmente, verdaderamente, casi, completamente, bastante, muy, demasiado, suficiente, apenas, apenas, totalmente, casi, particularmente, en realidad, posiblemente, probablemente, ciertamente, ciertamente, seguramente, aparentemente, obviamente, naturalmente, sorprendentemente, generalmente, raramente, frecuentemente, inmediatamente, finalmente, en general, breve, brevemente, enojadamente, enojadamente, felizmente, tristemente, rápidamente, rápidamente, deliberadamente, graciosamente, graciosamente, nerviosamente, groseramente, groseramente, suavemente, suavemente, violentamente, cuidadosamente, perezosamente, cortésmente, tensamente, a ciegas, ruidosamente, suavemente, suavemente, sabiamente, sabiamente, tontamente, ansiosamente, audazmente, pacientemente, adormiladamente, adormiladamente, brillantemente, cálidamente, fríamente, famosamente, silenciosamente, ruidosamente, ruidosamente, mayormente, principalmente, parcialmente, adecuadamente, rica, abundantemente, pobremente, abundantemente, escasamente.